Hey, muy buenas a todos y bienvenidos, peren un cafecito A un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la Maos Tengo que ir a cortarme el pelo y voy a ver si después de cortarme el pelo la siguiente grabación que haga Tenga... no puedo sacar las nubes esas Tenga... pues no Tenga cámara, vale Es un reto, un impersonal Acabo de ver algo Vale, lo estoy viendo Hay un bicho Bueno, recién acabo de iniciar el Minecraft Así que esperen un minutito Es un reflejo de la pantalla Vale, me interesa el bicho ese de ahí Esperen que se está laggeando porque recién inicio esto Pero vi un bicho ahí arriba Bueno, y esta cosa que... Es mala, ¿no? Si es mala Es mala con dos cojones Lo bueno es que se muere rápido Uff Uff, yo no sé... Yo no sé si me sale rentable pegarme con muchas de estas cosas Porque ese es el daño que me hizo uno ¿Qué? ¿Qué? Me marca... O sea... En esta dimensión En la anterior partida En el... En... Recién hace un ratito que estuvimos nosotros Va a hacer un ratito no En la grabación anterior He visto Como un bicho Como un polvo O algo por el estilo Lo detectaba el Minecraft como un bicho Y ahí hay otro O sea, me interesa recolectar por el momento Lo que me sueltan estos bichos Ese es un narigón Y ese es un blanquito Voy a ver si peleo uno por uno Miren, los dos son el mismo tiempo Y son rápidos los guachos, ¿saben? O sea... Vale, vale Vale Tienen 200 de vida Decí que tengo esta espada y percheta Mira, hay que mirar los dos por accidente Voy a... Si me cepillo primero el narigón negro Vale El negro, el narigón Negro, narigón Y sin gracia Vale Y ahora este Que está trabado Decí que son altos Son como Endermans De... No mataron Me mató por el lag Bueno Cuando un bicho te mata por el lag Listo Ahí está Me dejan siempre estas tres cosas No sé qué son Uno dice que es un vial De un cristal desconocido Otro dice Un Fialgo Esperen que voy a cerrar esto Fialgo Que me imagino que es lo de... ¿Qué pasa? Sí Vale No se puede hacer nada con esto Pero esto Creo que sí se puede hacer algo A ver No Creo que son partes de crafteos Bueno Después de este mismo mod Hay una máquina Quiero ir viendo Hacia dónde ir Voy a ir hacia el norte Aunque dicen que siempre al este Hay mucho bicho aquí Bueno Es una dimensión Como que fue conquistada Por aliens Los cuales Al entrar al cuerpo De sus víctimas Y esto por la película Se terminaban transformando En híbridos Entre Sus víctimas Y... Y la especie De que estaba conquistando El planeta Y la verdad Es una buena historia La de esa película Alien, ¿no? Y hay otro que es Morpheus O algo por decirlo Que es Una serie De navegantes Interplanetarios Que acabaron en En esa dimensión Quiero minar aquí Porque posiblemente Ahí hay otro de esos bichos Pero no parece O sea El día y la noche Están como bien enfocados Aquí Me fijé En la wiki Y... Es difícil encontrar En la wiki Información Porque está todo Como muy disperso ¿Saben? Eso sí Hay una cantidad de bichos Que te puedes encontrar En este Y en el otro planeta Que creo que el otro planeta Es más jodido Que este ¿Saben? No aparecen Los típicos aliens En este Vale Voy a llevarme Esto es Copper Del mismo mod ¿Vale? Voy a empezar a meter Cosas en la mochila Que no vaya a utilizar Porque me he traído Porquería Sin saber Lo que me iba a encontrar Y quiero tener slots Para llevarme cosas Así Para es Llevarme cosas ¿Saben? La La dislexia Forever and ever De la mouse Cosas que me preocupan No tener madera Agua O sea Los biomas son como raros ¿Saben? Porque es como un sub y baja Permanente Igual Me llama Llaman la atención O sea No me llama Llama bastante la atención No hay más Copper creo que es Voy a llevarme estos minerales Y después Como mitad del episodio Vamos a bajar A las capas más bajas Y volveremos a nuestra casa Si no encontramos nada Y quiero ver si se pueden plantar En plan Las cosas de este De este Es agua Es agua Definitivamente es agua Si no Me hubiese pelado la cola Vale En el minimapa 1 Que es este ¿Cómo queda ¿Cómo queda la zona? Es una montaña permanente O sea Estoy en una montaña Estoy a la altura 63 No tendría por qué Marcamelo como montaña Pero lo marco como montaña Tal vez Creo que esta era la dimensión Donde había Biomas debajo de tierra Había uno de estos Que recuerde yo Que había Biomas gigantescos Debajo de tierra Que hay raro Que no me marque Los bosques Bueno Y hay unos charcos De petróleo Que donde me ponga A hacer una mina Y haga de más Y cabe de más Me muero Son las 10 y 16 de la mañana En unas horitas Yo saldré Bueno Después de terminar De grabar esto Saldré Renderizaré Quiero contar algo Que me pasó Que dedicaré Un video entero Voy a volver Con el canal de LOL Porque tengo ganas Quiero volver con las reviews Quiero volver a estar activo En el canal Básicamente Como estaba antes El grave problema Que sucedió recién Yo siempre Antes de ponerme a grabar Para despejar un poco La cabeza Para buscar temas De los que hablar Me pongo a A jugar al LOLcito A siempre Confiable LOL Y de mañana Saben que Es lo entretenido Llego A mi casa Y me pongo Y me pongo a Me pongo a jugar Una partidita Y casi siempre Trato de jugar Clasificatorias Porque es el momento Del día Que más despejado estoy Aunque a veces Me va de maravilla Y otras como hoy Me fue mal Pero primero Porque en la primera partida Me tocaron gente Con niveles muy bajos Y nivel muy alto Del otro lado No sé que le pasa A Riot hoy en día Que Riot es la compañía Que hace Minecraft Que hace LOL Que hace los campeones Y toda la bola No sé que les pasa Que los emparejamientos Están horribles ¿Vale? Y segundo En la segunda partida Algo que me cabrió mucho Yo no era de carry Pero el support No se fue a FK Se pasó Toda la partida Debajo de las torre De las Yernoy Viniendo De torreta en torreta Flameando Pero en plan Flameando Épicamente Fue La primera vez Que yo Como jugador No sé que me lo pidiera nadie Yo como jugador Reporté a alguien Es más Colgué En Facebook Twitter Y Discord Si me siguen Por alguna de las redes sociales Están siempre abajo En la descripción De los videos Lo puse en los tres Un mensaje Explicando Que fue Cómo jugó Este jugador Y cómo Que si se lo encontraba En Ranked Porque el tipo Venía a jugar De muchas Rankeds Perdidas Que se ve Que lo está haciendo Para divertir Sí Esto no es petróleo Guarden un momento Bueno chicos Perdón por el mini corte Y el tema es ese Que No solo reventó la partida Sino que le reventó La partida a todos Es más Teníamos otros dos jugadores Que eran medio malos Pero ese como que Resaltó Esto no sé qué es Tengo miedo de meterme Tengo cubos Cubos A ver qué es esto Black Go Voy a llevar varios Cubos de estos Porque Llama la atención A ver qué es esto Si me pongo encima Qué me pasa Pues nada Black Go ¿Me da algo? Nada Bueno Es un líquido negro No es petróleo Yo pensaba que era petróleo Bueno 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 ¿Cómo se expande? Esto para hacer un poco De decoración Visto cómo se expande Quedaría bastante bien O sea Puedes cubrir Si pones cristal Y pones esto En el piso de una sala Se cubre todo Está bastante interesante Vale Y el tema Que te toquen unas ranked Con una persona Que entra Específicamente Para hacer daño Para Para bajarle el elo Yo entiendo Yo siempre pienso Que la deportividad En los juegos Está excelente Me encanta ¿Sabes? Ahora La antideportividad Eso de la antideportividad En cualquier ámbito No solo en los juegos De Que a ver Obviamente que estábamos Todos super cabreados ¿No? Porque que te entre un tipo Hacer eso Porque Saben que era lo peor Se movía Y vos pensabas Bueno Tendrá mal internet En los primeros momentos De partida Y lo dejabas Debajo de una torreta Pero el tipo Debajo de la torreta Se ponía en el Se iba moviendo En los puntos Perfectos No sé si es lo que Ya lo tiene entrenado Para ni siquiera Darle básicos A los minions Y en un momento Trató de robarse Una kill De alguien Y dijimos Pero este no está FK Este está Robando Al principio de la partida Después nos dimos cuenta Cuando se empezó A mover De torreta En torreta Que Estaba trolleando Inmensamente Como Es difícil Ubicarse aquí Saben Pero bueno Son cosas que pasan De vez en cuando Uno Obviamente Tienen que saber Pero Yo Ahora en las ranques Esta me dejó jugado Porque Le fue tan mal Al equipo Pero porque Estábamos súper Es más Uno se la pasó Escribiendo Escribiéndole a este tipo Y no jugaba O sea Era prácticamente Imposible jugar Porque llevaba Un nivel de tilteada Tilteada es cuando Estás Muy enojado ¿No? Llevaba un nivel De tilteada Tan grande Que no No podía Ni escribir Yo me imagino Es más Decía Me estoy poniendo mal Me estoy A punto de Llorar Y el tipo Lo gozaba Del otro lado Era Ese chico Tendría que haber Ese sí Tendría que haber Dejado jugar En ese momento Porque no da Para que un juego De mesa Te ponga tan nervioso Pero De un juego De De PC Pero es lo que digo Además Es una ranked Que si fuese Una normal Te lo paso Ese Bueno Bueno La cantidad De bichos Que hay aquí Pero en una ranked Que te juegas Que se yo Estar tranquilo O sea Que te toque mejor Gente con la que jugar Porque al fin y al cabo Las ranked son para eso Para que el juego Te vaya diciendo Con quien Tienes el nivel Para jugar Obviamente Yo ahora Estoy en un Medio bajo No estoy en el Más bajo Pero estoy en uno Medio bajito Yo quisiera estar En uno Más arriba Pero También uno Tiene que tener en cuenta Que la gente Con la que te empareja Es muy troll Los emparejamientos Están horribles Yo soy un nivel alto Y sé jugar O sea O sea Me considero No una persona Que juega Espectacularmente Pero una persona Que juega bien Pero Que te toquen niveles 27 16 En cualquier juego En el que tú vas Ciento y pico O 200 Es como ¿Por qué? ¿Sabes? Y yo Estaba yendo En plan No para jugar Extraordinariamente Sino Estaba yendo Para ser útil En el equipo O que si vas Con un personaje De utilidad Medianamente No puedes hacer Nada O sea Era Fue Horrible Fue una cacería Fue una cortada De cabeza Es eso Pero bueno Y el otro equipo Se reían Y en un momento Se dejaron de reír Puso una en el chat Nos dejamos de reír Porque sabemos Lo que Para que el Otro equipo Te ponga Sabemos lo que Están sufriendo En el chat Y se dejen de reír La hizo La hizo castaña Voy a bajar Porque no sé Que altura Tiene este Chucutrulo No tendría que estar Pecando hacia abajo Pero como no he visto Lava en todo el mapa Bien Y aquí Tengo más mina Así que Vale He decidido Bajar Porque Presupuse Que no habría Nada más En En el mundo Saben Hay mucho Bicho Que no sé Además Las cuevas son Eso puede ser Eso puede ser Los bichos hostiles No sé O sea Los bichos hostiles Aquí son Como menos Octubre Vale Los mato Porque Puedo Y además Porque no sé Si Como este es Un mod Medio raro No sé Si esas cosas Se van a Transforminar Como en este mod Los bichos Se evolucionan Y se transforman En otras cosas Lo hemos visto Con los Con los otros aliens Me preocupa Enormemente Que pase Así que Si puedo matar Bichos Aquí Me parece Excelente También Me he dado cuenta Que los minerales Del mod Que aparecen Tienen 160 De vida Pero como yo estoy Tan cheto A esta altura No me hace Tanta pupa Estoy en medio De una civilización Perdida Vale Mato a estos tipos Porque son ingenieros Pero no O sea Dame ya Dame Miedo Vale Que uno de estos De pronto Se te ponga Tarugo Y te empiece A dar de palazos Primero que en Minecraft No es entretenido Que se juntan Muchos bichos A darte de palazos Porque a la larga Siempre te terminan Ganando Y menos cuando Estás de exploración Que nunca sabes Medir los límites De De cuánto Te puedes Hacer What? Levi amigo mío ¿Qué haces aquí? No sé Compañía A ver se me acordaron Compañía De secundario Pero no sé Son como serpientes Son serpientes Son serpientes Que se mueven rápido Joder No les puedo dar O sea Tienen una Envenenan también O sea De estos bichos Me va a pegar más El veneno ¿No? O sea Que se sabe Por ahí Vale Ya hay En esta dimensión Hay serpientes Se mueven tan rápido Como zombies Bebes Ah Eso por ahí Es lo que sale De acá arriba Me quedé Sin antorches Vale Esto es lo que sale De arriba Que sí que traje Madera No tanta Pero traje No lo puedo matar O sea No puedo llegar Sé que no están viendo Nada Tranquilos Listo Ahora vieron Un fueguito Por cierto Voy a hacerme Voy a entrar a la mochila Sacar los palos Y hacerme antorches ¿Por qué? Porque lo preciso Lo necesito Y quiero Más allá de eso Nada Vale Y tengo carbón Que me viene De putísima Malen El 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 mod Me encanta O sea Lo de la dimensión Esta le agrega Un plus Espectacular Que por ahí Los bichos No sabes Quien que son Ni se te ocurra Venir con una armadura Desencantada De yo por el Chauscraft Saben Que tengo resistencia A estos bichos Porque me he subido La vida Y la resistencia Pero ya se dan cuenta Que la vida Que tienen los bichos A mucho Que no Que no tengas Un buen golpe Un buen golpeo O Te destrozan Básicamente Estoy viendo De estar bajando Bien las alturas Vale Lo bueno es que Como todo eso Miren Aquí hay lava O sea que en esta dimensión Si hay lava Me lo pude haber matado En cualquier momento No creo que haya diamante Pero puede haber otro mineral Que sea parecido Así que voy a empezar A picar hacia el costado Y ver que pasa Además hay una cantidad De bichos tan espectacular Aquí debajo De estas cuevas Creo que está pensado El El mod Para que uno explore Por debajo del mundo Bueno Que es esto Que es esto Este se para Era como uno De esos Largueruchos Pero que se podía parar En dos patas Interesante Me estoy muriendo Tanto yo Vale El veneno El veneno De estos bichos Es Fuerte Vale Aquí tiene que haber Una cantidad De Un berenjenal De animales Mucho cuidado Vale Mato esto Vale Todo te envenena Aquí Vale Y aquí tiene que haber Bueno Abro de estos Vale Murió Me pasa por encima Del veneno Me gustaría Que haya algo Que te diera vida Contra ese veneno Me gusta el hecho De que Hemos visto En todo momento Bichos distintos A ver Bueno Esto es La monita Y Como que hizo Más ruido No Vale Este también Hacen como Distintos ruidos Cada vez Que los matas O sea Tienen Distintos Distintos clips De sonido Que se reproducen Cuando los matas Ese en especial Me está dando Un canguele Es más Acabo de sentir Como me bajaba Algo Pero creo Que es algo Que comí Últimamente Estoy mal Con las comidas Estoy comiendo Fatal Vale No me está subiendo Bien La comida Y creo Que me voy a morir En cualquier momento Saben Eso que uno dice Donde me encuentre Con otro bicho Que aquí puede ser Vale Vamos a esperar Un poquito A que me regenere Porque me estoy Muriendo Y como va a haber Más bichos Enfrente No me estoy Regenerando Vale Ahí sí Me estoy Regenerando Más lento De lo normal Si hago una idea Vale Otro bicho De esos Arriba Bien Por aquí vine Me Son peligrosas Las cosas Estas Son muy Peligrosas No veo Que haya otro Mineral Así que yo Estaría Ya planeando La retirada Me gustaría Subir Son los mismos Minerales Que encontramos En el mundo Pero solo De este mod Así que Con esta tierra Así que No No hay La necesidad De quedarme Más tiempo Además Si les digo La verdad Me preocupa Enormemente Quedarme Sin comida Y sin Una forma De escape De este lugar Vale Viene otro Además No van Hacia atrás Estos bichos Cuando les pegas No No tienen Nada de Cooldown Vale Pensé Que era un Bicho Por eso Hicimos El movimiento Hacia El costado Raro ¿Qué? Vale En el Minimapa Se ve Como si Tuviese Un Bip ¿Qué? 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 Bueno que me muero, esperen un minutito Bueno muchachos, terminamos aquí porque yo ahora me tengo que ir la verdad No, lo que paso es que vino un... creo que es un... mierda Me estoy muriendo Me agarro un bicho se ve, esperen que nos vamos a la casa Bueno es que esto da tiempo Ehm... Overworld Vale Vean que no se... No se porque alguien acaba de entrar No, vale, no, no es nada En un minutito que voy a tener que sacar un cofre Y voy a tratar de hacerlo que no se ni creativo Pero... mas allá de eso, a ver Ahora si, ya estamos de vuelta Me acabo de hacer barrackis adentro Ehm... Vale, lo que voy a hacer Es sacar... Un ender chest Disculpen que estoy medio desconcentrado Pero ahí... Creo que tengo visitas Vale, eh... Saco... Ocho obsidiana Pongo esto y pongo esto Y sacamos un ender chest Vale, y vamos a poner este ender chest ¿Sabes por qué he puesto las cosas en un ender chest? Antes de morir Estoy bien creativo por cierto Así que acabo de gastar los items Pero está bien Vale, y tengo otra vez todo vuelta Que... Que nervios Vamos a fijarnos... Dos cositas, tres cositas en realidad La primera Voy a ponerme en la armadura Estoy hablando así medio bajo Porque no... No quiero hablar muy alto Porque hay gente afuera ¿Sabes? Y no... No queda bien que esté grabando y... Y que haya gente afuera Así que... Vale, vamos a probar ¿Qué pasa si planto estos árboles? Puede ser con esta tierra O en la roca Porque lo vi en la roca Y quiero probar... Este... Esta materia oscura Así que vamos a probar las dos cosas Y terminamos el episodio ¿Vale? Porque no... No me gusta estar hablando así En primer lugar Si quedó algo pendiente del planeta Que sepan ustedes Por favor déjenlo en los comentarios Me acordé de la puerta Vale Ehm... ¿Puedo plantar esto aquí? Pues sí Puedo plantarlo Quiero ver si... Le pongo o pongo algo de hueso A ver si crece Y terminamos, eh Esta, esta, esta... Ya sí Es que soy como el chico ese que... Que no se quiere ir de jugar Algo parecido Vale, esto no Esto sí Le damos... Polvo de hueso Lo vamos a probar Si esto crece Roca... Vale A ver No, no sirve Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Si les hagan un buen like Y hasta la próxima Chau chau